Ya mira si igual no está tan alto Si igual no está tan alto Hoy hay alto viento Y el viento se influye Deja subirme, asiquétame, asiquétame Una manito Yo la manito Yo la estoy pensando mejor Yo también Se na, se na pa acá Se na, se na pa acá Se na, no sirve de nada Se na, se na, se na Se suelto No, weón Necesitamos un weón más grande para que nos ayude No, anda el aquí, el Sergio Freire Yo voy a peligrar aquí, weón Yo te vi cuando me soltí Hay cualquier viento, weón Se suelto La tabla está suena Pero mola en el avión, pues para Bájate, bájate Yo voy a venir Oye, ¿cómo se le pone pausa? ¿Qué pasa? La chupeta Mira, mirando así Por baja, que pueden mirar si esta ventanilla no está muy bien. Yani, domina, domina, domina. Con olor a adrenalina vos. Harto olor a su agua. Yo no quiero...